30 años no se cumplen así nomás, y sobre todo para una silueta que ya se ha vuelto un clásico, pero siempre manteniendo un look atemporal. Y ahora colabora con una de las retailers más reconocidas de Japón para poner un diseño recontraforrado en camuflaje. ¿Quieres conocerla más? Entonces quédate con nosotros para darle una chequeada a este lanzamiento. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dambulando. La semana pasada gente volvimos a lo clásico de las siluetas, con un lanzamiento que busca rescatar todo el ADN de la marca de las tres bandas. Además con una línea que busca darnos la mejor performance desde que vio la luz, y además cuenta con una de las barras que ya es conocida por todos, como la Torsion. Y ahora nos presentan lo mejor de Adidas. Estamos hablando de esta ZX 10.000C, y si hace algunos años nos presentaron toda la línea AZX, con esta edición nos regresan a todo el ADN y lo clásico de la marca de las tres bandas. Pero siempre poniendo la mejor calidad y una gran tecnología. Hoy viajaremos de Alemania hacia Japón, para caer nuevamente en este país lleno de buenas siluetas, y revisar una colaboración con otras de las marcas que nos vacila un montón, como Reebok. Y de hecho, revisar uno de los modelos que cumplió 30 años, como las Classic Leather. Y ahora colabora con una de las tiendas más reconocidas del país nipón, liderado por uno de los personajes más reconocidos en el mundo de las tabas, como Homiuk y Fumi, para presentarnos una edición bañada en camuflaje, que solamente esta tienda nos puede dar. Así que acompáñanos en este video de Deambulando, a darle una revisada a las Reebok Classic Leather Mid R12 por Atmos. Si bien ya hemos tenido un montón de pares de Reebok en el canal, y sobre todo de las Classic Leather, la verdad gente es que las ediciones que más nos vacilan de estas marcas son las de aniversario. Y no solo porque presentan pares poco comunes o que normalmente no se ven en las vitrinas. Y además, sumándole a eso, colaborando con tiendas reconocidas por todo el mundo. Y una de ellas es la que tenemos hoy en las manos. Se tratan de una de las siluetas de Reebok que pocas veces hemos visto, o sea, en botines. Pero la historia de Reebok ya la sabemos, marca que lleva años en el mundo de las tabas y el deporte, aportando tanto tecnología, deportividad, comodidad y las mejores prestaciones para los deportistas, como para las personas de a pie. Pero uno de los hitos que marcaron a Reebok fue el lanzamiento de un modelo icónico, las Classic Leather. Silueta que nació para el running, pero que durante las siguientes décadas de los 80 y 90, se convirtieron en las tabas que todos querían tener, por su versatilidad y claro, un luxazo atemporal. Pero como les contábamos antes, las ediciones de aniversario son las que nos pasan de vueltas por sus colaboraciones. Y Reebok no es la excepción, porque cuando las Classic Leather cumplieron 30 años, nos presentaron una serie de lanzamientos geniales. Y como no pudiera ser de otra manera, trabajó de la mano con un montón de tiendas a las que Reebok llama o denomina Red Certificada o Reserve. Y una de ellas está ubicada en Tokio, Japón. Se trata de la retailer que se ha convertido en una de las más importantes de Asia. Y que es dirigida por uno de los personajes más reconocidos de la escena de zapatillas. Estamos hablando de Homio Hidefumi y su tienda Atmos. Retailer que en los últimos años ha cobrado una gran relevancia recontra importante por todos los lanzamientos y colaboraciones que hace con grandes marcas. Pero con Reebok y su aniversario número 30 fueron más allá. O sea, gente que eligieron un modelo poco común para colaborar o mejor dicho festejar este cumpleaños. Y como estamos hablando de Japón y todo ahí es bastante diferente, se eligió el modelo R12. O sea, unas Classic Leather tipo botín. Pero con toda la calidad y mano de obra japonesa. Y donde han puesto uno de los acabados favoritos de Atmos y Hidefumi. Es decir, una construcción tipo camuflaje. Y con materiales premium, como notebook, malla reforzada, suela de goma. Y uno de los detalles que hacen de este par algo super paja, como brillar en la oscuridad. Así que acompáñanos a revisar las Reebok Classic Leather R12 de su 30 aniversario por Atmos. Y una edición de aniversario no podía presentarse de otra manera, sino que con todo el lujo y minimalismo de cumplir 30 años. O sea, con una caja de cartón duro en tono negro mate por todos sus laterales. Pero lo que llama toda la atención la veremos en el centro, con una gran R de la marca. Y que ya nos va metiendo en lo especial de esta edición, con su red certificada Reserve. Una presentación recontra diferente a lo que veríamos normalmente. Y eso está genial. La parte superior de esta Classic Leather R12 se presentan con el toque camuflado, que es uno de los detalles que casi siempre veremos en la tienda japonesa. O sea, con tonos oscuros y con un material que lo hace recontra resistente. O sea, una malla tipo ripstop, de material balístico, que nos dará harta protección y también ligereza. Todo eso sobre un gran panel redondeado. Y por todo alrededor, notaremos cuero liso de pantone negro, que hace contraste con el camuflado. Los pasadores también serán diferentes, porque como pueden chequear, tienen un look tipo hiking o de montañismo, que le da otro toque más de aventura al par. Y que de hecho no habría ningún problema si lo usamos en el campo. Estos pasadores serán redondos, y claro que recontra largos por el formato botín de estas R12. Los siloes se presentan como los clásicos que veremos en este modelo. O sea, perforados, redondos y puestos linealmente en cada lateral, que nos darán extra ajuste al pie, gracias a sus ocho orificios que llegan hasta la parte superior. Todo esto descansando sobre el cuero liso negro. Y enganchado a uno de ellos, veremos el tag que le da vida a esta edición de aniversario de las Classic Leather, con dos tags de goma. Uno con el clásico logo de Reebok en tono gris, y el otro con el logo especial de su línea Reserve, especialmente hecha para trabajar con retailers seleccionadas. Toda la lengüeta seguirá presentando el mismo diseño camuflado que chequeamos en la parte del empeine. Es más, toda esta superficie contará con el mismo diseño y malla resistente a Ripstop, y que le da un toque más robusto al par. Pero este diseño no estaría completo sin el clásico parche que veremos en esta sección, con un fondo textil de color negro, y donde descansa el logo de la marca, o sea Reebok Classic, y su ya reconocido diseño flag, y con un detallazo que veremos más adelante. Pero vamos adelantando que esta parte también brilla en la oscuridad. Pero lo más chévere de esta edición y el modelo R12 de las Classic Leather lo veremos en los laterales, gente, porque ya tendremos una visión mucho más general de este botín, con todo el look alto, donde en el centro se deja ver la línea de acción de Reebok, con dos de sus líneas hechas con un nobu de color verde militar, que se unen a otra línea superior en el talón, pero con el detalle que dan toda la vuelta hasta el siguiente lateral. Por encima tendremos el otro bloque de la línea de acción, pero ahora en cuero negro, y completando toda la tipografía de Reebok totalmente estampado en el lateral. Pero lo que realmente es diferente y hace único a este par es el fondo, ese que se nota tipo rejilla por toda esta sección, y que es otro de los detalles que le pone Atmos a alguna de sus ediciones, pero aquí toda esta rejilla brillará en la oscuridad, al igual que el parche de la lengüeta, un detallazo que la propia tienda japonesa también suele poner en alguno de sus pares, y que la verdad gente se ve genial, porque da mucha más personalidad al par, siempre brillando por todos lados. La media suela cuenta con la misma construcción y material de EVA que las Classic Leather, pero en dos tonos, la parte superior en negro, y la inferior en blanco, pero con puntos de color salpicados en todo alrededor. La suela es la que normalmente veríamos en unas Classic Leather, con toda la superficie pensada para la atracción, además toda hecha en goma de color negro, que hace match con los tonos superiores. El talón nos seguirá presentando el minimalismo y los materiales de primera calidad de esta edición. En la parte superior volveremos a ver la malla tipo rejilla que brilla en la oscuridad. Debajo, las líneas de acción de Reebok hechas de gamusa verde, que dan toda la vuelta al talón. Y para terminar, toda la sección de cuero negro liso en un gran bloque final. El interior viene totalmente forrado con más cuero super delgado, suave y brilloso, que nos dará harta comodidad para el pie. Este cuero vivirá en cada rincón del interior, o sea, en la parte posterior de la lengüeta y en todo alrededor. Y para no desentonar, las plantillas seguirán presentando la esencia de esta edición de aniversario, con más textil super suave y con el acabado de diseño camuflado que vimos en otros paneles de estas R12. También bastante minimalista, y donde en la parte del talón veremos el logo tipográfico de Reebok, pero puesto en color rojo, que resaltan dentro de toda la cama camuflada. Japón y el Reino Unido se unen para entregarnos un par lleno de calidad, y siempre he intervenido por la mano creativa de HOMEU Heifumi. Pero la verdad gente, estas ediciones de aniversario nos vuelan la cabeza porque ponen lo mejor de lo mejor. En este caso, malla reforzada, camuflaje, elementos que brillan, y muchas cosas más. Estas Reebok Classic Leather Mid por Atmos, te quedan en tu talla exacta, o sea la que normalmente usas. Y aunque esta edición ya tiene su tiempito, aún las puedes encontrar en Ebay o StockX, con algunas tallas limitadas, a un precio que van desde los 140 dólares para arriba. Muchas gracias por ver este episodio de Ambulando, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales, y si te gustó este video, darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, vamos a probarlas. Gracias por ver el video.